Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Viento del sector noreste, que combinará el sector sur en forma temporaria y a partir de la segunda quincena de febrero, lluvias importantes e interesantes en la región oeste, centro norte, centro sudeste de la provincia, con acumulado superior a los 35 milímetros. Las temperaturas adecuadas a la época del año, vamos a dar entre los 17, 18 y 20 grados la máxima, entre los 31, 33 y 35 grados entero. A partir del día 18 al 20 de febrero próximo, comienzan otras perturbaciones importantes, el 23, el 24 y el 28 de febrero, se vienen importantes precipitaciones en todo el sector.